Hola a todo el alumnado de este curso sobre didáctica de la geografía a través de Google Earth. En este módulo 5 del curso vamos a ver desde un punto de vista didáctico cómo trabajar los contenidos en la geografía económica. Para ello vamos a localizar a través del programa Google Earth los diferentes sectores económicos que aparecen alrededor de la ciudad de Barcelona y el área metropolitana en el que la ciudad ejerce su influencia, tanto el primario como el secundario como el sector terciario. En primer lugar en este tema 5 sobre los sectores económicos vamos a buscar en Google Earth las grandes zonas roturadas que se dedican al uso agrario en los alrededores de la ciudad de Barcelona. Nos vamos acercando con el visor a la ciudad de Barcelona hasta tener una buena panorámica de la ciudad y su área metropolitana y vemos cómo la orografía de la zona nos va a permitir encontrar el sector primario en una amplia zona rural cerca de la ciudad de Barcelona. En este caso vamos a delimitar la gran zona rural del Penedés que queda al oeste de la propia ciudad de Barcelona. Podemos ver con el visor de Google Earth toda la roturación de campos en el sector primario que se haya en esta zona del sector primario cerca de la ciudad de Barcelona. Para poder delimitar con Google Earth y que sea luego fácil de estudiar para nuestros alumnos, para poder delimitar decía este sector primario vamos a utilizar la opción en la barra de herramientas superior de añadir polígono que es el segundo elemento dentro de esta barra de herramientas. Al darle a la opción de añadir polígono se nos abre una nueva ventana en la que nos pide que le pongamos un título a este polígono que vamos a crear que nosotros le vamos a llamar sector primario y vemos cómo el ratón en el visor de Google Earth se convierte en esta mirilla cuadrada que nos va a permitir hacer clic para ir desarrollando el polígono que queremos crear. En la pestaña de estilo y color vamos a utilizar nuestro polígono, vamos a cambiarle el color, en este caso lo vamos a hacer de color verde ya que estamos hablando del sector primario, tanto el contorno como el relleno, aunque el relleno ahora vamos a ver cómo se puede modificar la opacidad para que pueda ser visible o no visible y una vez tenemos las condiciones y el título de nuestro polígono haciendo una vez clic en cada uno de los puntos del polígono que queremos delimitar tendremos ya nuestro polígono bien creado alrededor de la ciudad de Barcelona, del sector primario y solo tendríamos para tenerlo añadido en Google Earth que darle al botón de aceptar. Una vez aceptado, vemos cómo alrededor de la ciudad de Barcelona queda bien delimitado nuestro polígono sobre el sector primario encima de la comarca del Penedés. Lo mismo vamos a hacer para poder ir localizando otras zonas económicas de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, el sector secundario. Las grandes áreas dedicadas a polígonos industriales, así como la gran zona dedicada en la ciudad de Barcelona al puerto y al aeropuerto alrededor del Prat de Llobregat, nos va a distinguir una amplia zona que se dedica alrededor de la ciudad de Barcelona al sector secundario. Para delimitar su perímetro vamos a volver a añadir un polígono, en este caso de color rojo, le daríamos a añadir polígono, nosotros ya lo tenemos creado, con lo cual añadimos desde nuestro sistema de lugares nuestro polígono del sector secundario y veríamos como ya tenemos el polígono del sector primario y del sector secundario creado alrededor de la ciudad de Barcelona. Por último, delimitaremos el área urbana de la propia ciudad de Barcelona, donde se concentran los edificios, los servicios administrativos, la población y todos los servicios relativos al sector terciario, tanto el comercio como otro tipo de servicios turísticos en la ciudad de Barcelona. En este caso vamos a crear un polígono de color amarillo que delimite todo el área urbana de la ciudad de Barcelona, donde podemos ver la concentración de edificios que tiene la propia ciudad de Barcelona. Así finalizamos.